Mientras muchas actrices mueren por protagonizar una telenovela exitosa de Telemundo, otras, no. Por lo que para la producción a Doña no le ha sido fácil encontrar algunos de los personajes importantes en el drama. Hoy les traemos en telenovelas, series y mucho más, Dulce María, rechaza papel protagónico de la Doña. Resulta que la cantante y actriz Dulce María, rechazó el papel protagónico en la segunda parte de la telenovela La Doña, después que todo estaba listo para comenzar a grabar en los próximos días la segunda temporada de la exitosa telenovela La Doña, historia que la ex RBD encabezaría junto a la actriz Alaceli Arámbula, y Dulce María se encontraba en pruebas de vestuario para poder asumir este nuevo reto actoral en su carrera. La actriz y cantante informó que no podría participar en esta producción. Según las informaciones, Dulce María se vio en la necesidad de renunciar de última hora por motivos de salud, y aunque no se trata de nada grave prefirió darle prioridad a su salud, por lo que optó por no hacer finalmente el proyecto. Dulce María comentó en las redes sociales que en la vida primero estás tú. Estar bien contigo espiritual. Emocional, mental y físicamente, esto es el primer paso para poder estar bien en todo lo demás que te rodea, amor, trabajo, familia, amigos. Tras la inesperada salida de Dulce María del proyecto, Telemundo ahora busca a marchas forzadas un reemplazo para la actriz, algo que, como era de esperarse, no es una tarea fácil. La que estuvo a punto de entrar en sustitución de la ex-RBD fue la mexicana Ariadne Díaz, quien acaba de finalizar su relación de exclusividad con Televisa tras 14 años formando parte de sus filas. No obstante, todo parece indicar que las negociaciones entre la artista y la cadena no llegaron a buen puerto, por lo que la segunda temporada de La Doña seguiría sin tener protagonista joven a días de iniciar sus grabaciones. Esta producción no ha iniciado con buen pie, pues no solo ha sido el rechazo de Dulce María y de Ariadne Díaz, sino que hace algunas semanas también se supo que la actriz colombiana Dana García, rechazó el papel de antagonista de La Doña 2. Hasta el momento, no se ha dado a conocer quienes suplirán el personaje de protagonista joven y de antagonista. En este esperado proyecto de Telemundo, ¿quienes serían para ustedes las mejores opciones para estos personajes? Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a darle a la campana de notificaciones para estar enterados de todos los detalles de esta telenovela La Doña segunda temporada. Hasta la próxima. ¡Gracias!